Hola diletantes, volvemos con nuestro ciclo de ciencia ficción de los años 50, aquí muy bien acompañado como siempre con mis diletantes ciencia ficcioneros, que complicado, Fran, Cristian, Rick y yo, Ramón, y bueno en esta ocasión igual que la semana pasada trajimos un clásico de la serie Z, esta vez traemos un clásico de la serie B, solo una pequeña pausa para recordarte que nos ayudas a crear contenido dándole al like, suscribiéndote y activando las notificaciones, puedes mantenerte informado de todo lo que hacemos en nuestra cuenta de Twitter y también puedes escuchar nuestros podcasts en iVoox, toda esta información y más la tienes abajo en el cuadro de la descripción, continuamos. ¿Qué decir de esta película del 53? Pues a ver, os pongo un poco en situación, en el 53 todavía era muy raro ver películas en color, pero era muchísimo más raro ver una película en color de serie B, una película de bajo presupuesto que fuera en color, así que aquí casi todo el dinero se lo gastaron en el color, son 290.000 euros, para que os hagáis una idea, la que hablamos la semana pasada, el ser del planeta X costó 40.000 y Ultimatum a la Tierra que sería de alto nivel 1.200.000, con lo cual esta película está entre medias tirando hacia abajo, ¿no? de producción. Es una película bastante curiosa y yo creo que, igual que la que comentábamos la semana pasada, ha marcado historia, pero yo creo que también ha marcado historia por circunstancias, ¿no? Es, si no me equivoco, la primera película de ciencia ficción de los años 50 que tenía como protagonista un niño, que fue una idea de... A ver, estamos hablando del 53, aquí, aunque había pasado pocos años desde Cohete K1, que se considera la primera película que empezó el fenómeno de la ciencia ficción de los 50, ya se había convertido esto en un fenómeno, la ciencia ficción daba muchísimo dinero. ¿Y cómo hacer que diese más dinero? Pues vamos a llevar a las familias al cine, ¿cómo las llevamos? Metemos a un niño de protagonista. ¿Qué ocurre? Que muchos niños de los que fueron en aquella época salieron bastante aterrados de esta película. Con ojos de hoy en día, si la vemos hoy en día, no le vemos el terror, yo creo que no le ve nadie, le ve el terror. Yo la vi siendo un niño en los 80 y me resultó un poco extraña y me... digamos que me resultó un poco perturbadora. Pero terror, terror, no sé decir si en los 80 ya se seguía viendo esto como terror, pero yo creo que en la actualidad esto ya no se vería como terror. Pero bueno, ahí tenemos a Top Hooper o a Steven Spielberg o George Lucas o muchos grandes directores que dicen que cuando la vieron de niños... De hecho, Steven Spielberg dice que durante tiempo estuvo emparanoyado, que cualquier día se iba a levantar y sus padres no eran sus padres. O sea, esta película a los chavales de la época les dio bastante terror. Y es uno de los motivos por lo que es histórica y de hecho Top Hooper, por ejemplo, bueno, por ejemplo no, es el único que ha hecho remake de esta película en el 86. ¿De qué va la película? Pues un niño aficionado a la astronomía, tiene ahí su telescopio y tal y le gusta mirar al cielo, de hecho su padre es científico. Un buen día ve que hay un platillo volante que aterriza en la colina detrás de su casa y a la mañana siguiente su padre va para allá a ver qué ha ocurrido. El padre no lo ha visto, pero el niño está intranquilo. El padre a la mañana siguiente va a ver qué ha pasado y cuando vuelve su padre, su padre ya no es como antes. Se ha convertido de un ser cariñoso, amable, en alguien irascible, en gruñón, no parece la misma persona y se da cuenta que a quien detrás en la nuca tiene como una herida. Yo creo que como sinopsis, pues podemos dejarlo ahí, pero ya profundizaremos más. Una de las cosas interesantes de esta película es que el director William Cameron Menzies, aunque no hizo muchas películas, sí que tiene una carrera muy larga como director de arte y como diseño de producción. De hecho, la palabra diseño de producción se considera que es invento suyo, que hasta que él llegó no se utilizaba esta palabra para el que se encargaba del diseño de la producción. Es su penúltima película, falleció pocos años después. Tiene muchas películas en las que no sale acreditado. Una cosa curiosa es de este tipo de directores que muchas veces le daban la patada a otro director y le cogían para terminar la película y estas cosas. Tiene muchos trabajos así de ese tipo, pero bueno, lo que decía, el grueso de su trabajo es director de arte. Aún así, tiene películas bastante notables. Una, que me parece, por el tema que nos toca, la más curiosa, que es La vida futura de 1936, que es británica y es de ciencia ficción. Es de ciencia ficción en 1936, que era algo muy extraño para la época, adaptando una novela de H.G. Wells. Y luego, pues tiene dos películas. Una, un drama de la Segunda Guerra Mundial, que es Domicilio Desconocido, de 1944, y Muerte al Amanecer, de 1946, que es de cine negro, que son probablemente sus películas más famosas. Y bueno, con esta introducción podemos pasar ya a ver qué os ha parecido la película. Eric, por ejemplo, ¿qué te parece? No sé qué les parecerá a los demás, pero yo voy a dar quizás una nota un poco negativa. No, la verdad, no la había visto nunca, es la primera vez que la veo. Yo solo recordaba el remake que hizo en los 80, Toby Hooper, ¿no? Pero, no sé, no, sobre todo quizás se dice mucho que la película, cualquier visionado, deja un buen o mal sabor de boca dependiendo de cómo termine. Y para mí esta película quizás no sabe terminar bien. Empieza mejor que termina, diría yo. Empieza con mucha tensión, con una historia que por momentos parece muy ochentera, ¿no? Por el tema del niño, ¿no? Parece muy como si fuera una aventura un poco perturbadora, ¿no? Pero muy con ese rollito que hace que parezca más nueva de lo que realmente es. Más reciente. Pero luego, conforme pasa la trama, la verdad es que se vuelve bastante todo bastante estúpido, un poco la trama es bastante de usar y tirar. Vemos al niño este, ¿no? Que de repente pasa de ser un niño más a ser prácticamente el general y el comandante de las Fuerzas Armadas de todo Estados Unidos, ¿no? Es un poco el que corta el bacalao ahí. Todos siguen sus indicaciones. Luego, es cierto también que tiene cositas muy buenas en el diseño de producción, en lo que son encuadres, lo que son los planos, ¿no? Todo, la composición de los planos está muy chula, tiene colores muy bonitos. Está robado en un, creo que, Ixman Color, que luego veríamos en otras películas como Rebelde sin Causa y que, bueno, que se ve a uno a día de hoy, ese color todavía se sigue viendo bien y no ha envejecido para nada visualmente. Tiene también cositas de diseño de producción como todos estos interiores, ¿no? De la nave y luego tiene el vestuario que tiene un poco de cal y otro de arena, ¿no? Por ejemplo, me gustó mucho el maquillaje y el vestuario de la cabeza pulpo, ¿no? Dentro de esta pecera, que luego se va a utilizar en, bueno, en Mars Attack o en Los Simpsons, mismamente, y que fue realmente precursora. Pero luego también tiene unos imperdonables trajes verdes de cremallera que son realmente lamentables y que dan bastante, bastante grimilla, aunque, bueno, también te da bastante risa y son un poco, un poco, pues, un poco tiernos, ¿no? Lo ves un poco con, con un poco de indulgencia, ¿no? Por lo que es la época, ¿no? Es una película de 1953, pero, pero, vamos, yo, yo diría que es una obra menor, diría que es una película que ha envejecido mal por, por tema de personajes, de desarrollo, de las tramas que no acaban de, de funcionar, y salvo, pues, el aspecto audiovisual, también la música y los efectos sonoros, ¿no? Esos sonidos sintéticos, esa música un poco electrónica, ¿no? Que da un poco de mal rollo, ¿no? Y le mete más tensión a la acción. Y también, pues, 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 todo lo que tiene que ver con, con esos 15, 20 primeros minutos de incertidumbre, ¿no? De que está pasando, ¿no? De alienación, que luego ya veríamos en, en la película esta de Don Siegel, ¿no? De los, los invasores de, de la invasión de los ultracuerpos. Fran. Bueno, pues, también en mi caso es la primera que veo esta, esta peli. Y, bueno, ya ya hubo un buen bagaje de películas de los 50 en este ciclo. Y, más o menos, ya podemos ir haciendo comparaciones con, con las otras, ¿no? Y yo creo que es inevitable. Entonces, eh, quizá por aquí, eh, ya empiezas a decir, bueno, esta película no está al nivel de casi ninguna de las que hemos hablado, eh, en cuanto a, pues, a varias cosas, ¿no? Bueno, Enric ya ha comentado un poco lo que es, pues, eso, el diseño de producción de, de esta peli. Seguramente el color es lo que más llama la atención, eh, para el año que tiene, eh, para el año que es, el 53. Ver una película con estos colores tan viva, tan, con tantas diferencias, ¿no? Con esta gama, ¿no? De, de colores. Pues está muy bien, está muy bien. Y yo creo que esta película seguramente, eh, no sé si ganaría en HD. Porque igual, ganaría en el color, pero igual en otras cosas no ganaría nada. Porque es verdad que lo del tema del, del vestuario y demás, eh, al final se te queda un poco, se te cae, ¿no? Eh, a ver, en principio la película, primero, dura poquito. Eh, no llega casi ni a 80 minutos la película. Entonces, para mí sí que se me ha hecho llevadera. Es decir, se me ha hecho interesante, no me ha aburrido. Me parece entretenida. Y eso siempre es un punto a favor. Eh, lo que pasa es que, claro, dura poco, ¿no? Para lo que, para lo que suele ser una película hoy en día. Eh, lo peor que tiene esta película seguramente serán los personajes. Los personajes que tiene esta peli son, 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 es difícil encariñarse con alguno, incluso con el crío. Sinceramente, el crío, como no te caiga bien en esta peli, ya lo hemos fastidiado. No te va a gustar. A mí el crío se me ha hecho muy canso, ¿no? Este, este niño que al principio, bueno, parece un, un crío inteligente, que le gusta eso. Incluso tiene un amigo astrónomo, científico y todo eso. Eh, de momento, al principio del crío, bien. ¿Vale? Al principio de la película. Dice, bueno, ¿qué está pasando con sus padres? Tal. Pero según avanza la película, el crío siempre está con lo mismo. Siempre está, por favor, salvar a mis padres, por favor, con mis padres. Y así se pasa toda la película. A él no le importa que haya una invasión extraterrestre. A él, al niño, lógicamente, le importan sus padres. ¿Vale? Pero llega un momento en que esto es un, una pesadez de crío. ¿Vale? Siempre, incluso llega al final de la película con esa batalla que hay al final y, y resulta aún más cansino aún, porque está ahí secuestrado el crío por el, por la nave, dentro de la nave. Y estás gritando siempre, hay coronel, hay coronel, hay coronel. Estaba buscando ya el coronel este del ejército, que es, que, bueno, eso es otra parte que hay que comentar de la película. Esta película, tanto que hemos hablado del tema del miedo al comunismo y todo esto, aquí tenéis para aburrir. O sea, esto es la más panfletaria que hay del ejército de todas las que hemos visto. O sea, esto es tanque por aquí, tanque por allá, tanque por aquí, tanque por allá. Esto es un amalgama de ejército y de música militar. Por eso digo, la primera parte de la película que es un poco más rollo de los ladrones de cuerpos, que es un poco más de los personajes siendo abducidos por esa arena ahí en el montecito, que no sabes qué les pasa, dónde se meten ni nada. Es verdad que al principio no se ve nada más que eso. Los agujeritos estos de los extraterrestres para meter a la gente para adentro y los sacan totalmente convertidos en gente con muy mala leche. ¿Qué les pasa a esta gente? Gente muy mitosa, no puede ser. En fin, el caso. Una primera parte muy entretenida, muy curiosa, muy interesante. Y una segunda muy militar, muy estrambótica, con mucha... Ahora hablaremos, pero tiene un montón de escenas repetidas. Se utilizan un montón de partes repetidas, 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 repetidas. Y yo digo, oye, pero vamos a hacer una escena nueva. Vamos a utilizarla de antes. Eso no sé, a mí no me gusta. Y yo creo que lo más interesante del final, que me parece una batalla súper cutre, es lo que ha hecho Rick, lo del marcionito este líder, la gran cabeza gigante, metido ahí en su urna. Me parece lo más original de la peli. Y como decía, pues la utilizó Barton también en Mass Attacks y demás. Y a mí eso es lo que más me ha gustado. A pesar de que es un poco cutre también, pero el diseño en sí, en ese año, tenía que estar muy bien. Y tenía que llamar la atención. Entonces, para mí entretenida, pero con las taras que ya he visto. Se hace un poco, plomiza al final, tanta escena repetida y esos trajes tan cutres y esos ojos raros que tienen los extraterrestres sin vida ninguna. Parecen, no sé lo que es, cosas ahí con unas visores negros que no sé qué son. Bueno, en fin, me ha dejado un... Y luego, bueno, ahora hablaremos del final, a ver si os gusta o no os gusta, o a Rick no mucho. A mí el final, pues bueno, me ha parecido curioso. Entonces, bueno, a partir de ahí, yo la apruebo con un 5 raspado y ya está. O sea, no le doy más por el entretenimiento. Cristian, tengo mucho que decir, ¿eh? No estoy para nada de acuerdo con ello. Bueno, vamos a ver, que yo creo que os habéis dejado un tema importante y es que Fran ha empezado ahora a tocar el tema del final. Si os dejáis el tema del final, no podemos analizar la película propiamente dicha. Vamos a ver. Toda la película viene a ser la pesadilla del niño. Por eso, el niño, lo que... Estamos en la era post-Rosewell. Es decir, la obsesión del niño, más que el comunismo ni nada de eso, hay dos pilares principales. Primero, la obsesión de invasión marciana, pero marciana, marciana, post-Rosewell, porque es el 53. Y segundo, el ejército son los héroes después de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, entiendo... Voy a empezar por lo malo de la película para mí, que hay muchas cosas, bastantes cosas malas. Lo primero es, como decía Rick, los infumables trajes de los marcianos que, de verdad, ni envejecer ni no envejecer. Son infumables. Es una cosa... Será de lo peor que hemos visto en este ciclo, porque es que es una cosa muy absurda. Pero, si en ese... Bueno, y el nivel de actuación en general de la película, que los actores son, pues, del montón, digamos. Nadie destaca ni... Eso es lo malo de la película. Pero el problema es que, por ejemplo, esas escenas donde el general o el coronel le dicen al niño ¿Tú sabes usar esto? Venga, vamos a salir de aquí, ¿no? Que es un absurdo. Es como que el general le pregunta al niño. Hay que recordar que estamos dentro de una pesadilla. O sea, esto es el punto... La película es el punto de vista de un niño. El niño cuenta su historia y la tenemos que ver a través de sus ojos. Por eso es importante ponerlo todo en contexto. Si hay algo que es una hipérbole, una exageración, es porque estamos dentro de un niño de 10 años. Es de 11 años. Entonces, eso hay que ponerlo en el contexto. Otra cosa, eso no quita para que el aspecto visual de los marcianos a mí me parezca horrendo. Pero eso no quita. Pero el tono de la película en la que el niño es el héroe o el centro de la atención de todo el mundo es porque estamos viendo la historia contada desde su punto de vista. Aparte de que uno de los mensajes podría ser escuchar a los niños. Pero bueno, digamos que uno de los temas principales, que estaría muy de moda hoy, sería el del control de la población a través de un injerto. Que cuando lo estaba viendo, dije, mira, es como que casi que nos vamos a aproximar al futuro. Porque además la herida tiene un toque muy Cronenberg. No es algo que se quede ahí totalmente sellado, sino que queda como ensangrentado y ahí un poco sin cicatrizar. Le da un toque muy crudo. Un tema que me gusta. Y aparte el de la dominación de la población a través del mecanismo. Cosas que me gustan de la película. Muy entretenida. Se pasa rápido. No me he llegado a aburrir en ningún momento. Y yo creo que la historia está bien hilada para la época. A mí me parece una historia entretenida, con pocos medios, porque no hay más medios. Pero me parece una historia que se mantiene por ella misma. La primera parte es muy los ladrones de cuerpos, como todos decimos. Pero hay que recordar otra vez que esta es antes de los ladrones de cuerpos. Entonces, los ladrones de cuerpos serían invasores de Marte bien hechas, por así decirlo. Pero esta va antes. Entonces, si tú vas al cine en el 53, yo creo que te parece muy original. Te parece muy original y si eres un niño, imagino que te impresiona. El problema de la película, pues que pasados tantos años, es imposible. Ni aunque nos pongamos en el lugar de las personas de la época, que te llegue a transmitir, como decía Ramón, el suspense, el terror, el feeling. No, eso no. Eso para mí lo ha perdido, porque he leído por ahí muchas críticas de gente mayor, de gente que la vio en su época o de gente que la vio cinco o siete años después. Y es verdad que a todo el mundo le impresionó. Pero eso, sinceramente, para mí se ha perdido en el baúl de los recuerdos, porque no lo transmite. El cine y la vida han cambiado demasiado. Y el género, tanto la ciencia ficción como el terror, han cambiado demasiado para que transmita hoy algo. Hoy ya no transmite nada. Pero como historia, a mí se me hace muy amena. El crío sí que tiene alguna escena que te cae ya gordo de tanto crío. Pero entiendo, sin el final, sin el final, no entendería tan bien la película. Pero cuando la película termina, y entiendo que estoy viendo su punto de vista y estoy viendo una historia que a los niños de la época les va a dar pesadillas. Es decir, después de Roswell, la obsesión que había era como cualquier día nos pueden invadir. No solo el comunismo, sino los marcianos de verdad, que hoy nos parece un absurdo. Es decir, ¿quién se va a levantar hoy de la cama pensando que nos van a invadir los marcianos? Pero los niños de la época, porque era algo muy nuevo y algo muy sobrecogedor, los niños de la época era un tema, era un tema de conversación. ¿Qué niño va a hablar hoy de alienígenas ni de invasión? Hoy se habla de otras cosas, ¿no? Pero es verdad que en aquella época era... Si hablas o si lees opiniones de gente que la vio en la época, era un tema. Era un tema. Estabais sobre la mesa y hay que entender que era un tema de preocupación. De todo el mundo. Y yo entiendo que si eres un niño de 8, 9, 10 años, puedas tener estas pesadillas, obsesiones. ¿Sus padres son la prioridad? Pues claro, son la prioridad. Lo raro es que el niño dijera, hay que salvar a las Naciones Unidas. O sea, claro, entiendo. Pero es verdad que no lo entendía tan bien las tonterías, entre comillas. No las entendía tan bien hasta que llega el final de la película y el director me dice... Oye, que era una pesadilla. Que alguien me dice que es una tontería de recurso, ¿vale? Pues es tu opinión. Es como lo de los serranos, que tú eras un sueño. Pues si no te gusta, pues eres libre de que no te guste. Pero por lo menos el director te dice, oye, todo lo que has visto era el punto de vista del niño y la obsesión del niño. Y cuando termina la película a mí me cuadra mucho y me ha quedado muy buen sabor de boca. Es verdad que la segunda parte, sobre todo el correcalles en las cuevas, es muy pesado. Eso no me ha gustado nada, porque eso era todo pa' acá pa' allá, pa' acá pa' allá. Y los bichos esos, las personas disfrazadas con el chándal verde, son insuscribibles. Pero sí, es verdad, son 15 minutos que se hacen muy largos. Pero lo demás me ha gustado mucho. Y el efecto especial del chisme ese que derrite la Tierra, con alta frecuencia o con lo que ellos se inventen, pues me ha gustado mucho también. No sé, en general me ha gustado la película. Me ha gustado la película. No es un peliculón de los que hemos visto en el género, en la década, pero me ha gustado la película. Y no se me ha hecho aburrida, porque ya había varias en el ciclo que se me han hecho un poco pesadicas. Y esta no se me ha hecho pesada. Entonces, a eso se lo compro. En general me ha gustado. Y también, no sé si lo he dicho, es la primera vez que la veí. Bueno, yo como he comentado al principio, yo la vi de pequeño. De hecho, yo creo que la he visto ya un par de veces antes de esta. No es una película que haya visto mucho, porque tampoco me parece tan revisionable y tan buena como otras de las que hemos hablado en este ciclo. Pero lo que sí que me ha parecido siempre curioso es que suele estar casi siempre en el top 10 de las películas, de los clásicos, de los 50. Pero claro, esos top 10 muchas veces los hacen críticos que eran niños en aquella época. Que han sido, o si no en la época, por lo menos en los 60, en la siguiente década, eran niños. Han visto esta película en pases de reposiciones y demás que se ha vuelto a poner. Y yo creo que es algo que hay que tener en cuenta, que muchas veces esta película aparece en los top por eso. Porque se vio en su época y en su época sí que era una película que a los chavales les impactó mucho. También hay que tener en cuenta que la primera parte, como decíais, es lo mejor de la película. Esas escenas de la arena, de la gente hundiéndose en la arena, viendo cómo desaparecen por allá, por la colina y tal, son bastante impactantes. Y para la época todavía lo eran más. Y encima a todo color. Lo cual hacía que fuera más impactante todavía. La segunda parte, la segunda parte es, para mí, es tediosa. A mí sí que se me llega a hacer un poco aburrida. Porque de los 78 minutos, ¿qué dura? Yo creo que le quitas todas las imágenes de archivo de los tanques y los militares. Y todas esas repeticiones de túnel para acá, túnel para allá. Y yo creo que al final la película te dura una hora o hora y pico. Yo creo que incluso se te quedaría mucho más ligera si le quitas todas esas repeticiones. Pero bueno, hay que verla en contexto. Hay que verla en la época. No tenía dinero. Era una película que se gastaron casi todo lo que decía en el color. Entonces, pues en algún momento de la película, pues llegaba ese momento en que ya casi no había dinero. Y tenían que ir tirando de imágenes de archivo, imágenes de archivo y repeticiones. Aún así, histórica, por meter a un niño en una película de ciencia ficción. Como decíais, lo de la paranoia con el tema de la invasión alienígena. A mí sí que me parece ver, puede que no fuera premeditado, pero a mí sí que me parece ver que hay parte de esa paranoia comunista. Estos seres verdes que vienen del planeta rojo a meternos cosas raras en la cabeza. Y no solo ideas, sino también cosas sólidas en la cabeza. Puede ir un poco por ahí. Que no fuera consciente, puede que no. Pero visto en la época, a lo mejor sí. Pero bueno, esto como hemos dicho muchas veces, está abierto a debate. Y no muchas veces ha sido así. Simplemente se ha interpretado como en la invasión de los ladrones de cuerpos. Que siempre Don Sigel dijo que no, que no estaba esa idea, él no la tuvo en ningún momento. Es una precursora... De hecho, en este mismo año, en el 53, yo creo que están las dos grandes precursoras de la invasión de los ladrones de cuerpos. Aun siendo menores, de una ya hemos hablado, como es la de Vinieron del Espacio. Que también tiene este componente de gente que está controlada por los alienígenas. Entonces, aquí de nuevo lo tenemos. Y se hace mucho hincapié, yo creo que también por el tema de lo terrorífico que tenía que ser para un niño. Que sus padres dejasen de ser sus padres. Y encima, al nivel de agresividad. De hecho, hay una hostia que además esa hostia es real. La hostia que le pega al niño. El niño se adelantó, no se fijó. Se adelantó de la señal que tenía en el suelo para esa escena. Y la hostia se la comió de verdad. O sea, sí. Hay componentes que para esa época y para un niño, evidentemente, esto era muy impactante. Y lo entiendo, entiendo que pues marcase esa generación. Que luego han sido directores y rondase por su cabeza hacer un remake. Que al final hizo Tom Hooper. Que teniendo más dinero, pero mucho más dinero. Creo que costó 12 millones. O sea, de 290.000 dólares a 12 millones. Y aún así, yo creo que el remake es bastante peor. El remake, en efectos, es mucho mejor. Pero yo creo que al final, en historia, es peor, desde luego. Una cosa sobre el final. Este final de que al final todo ha sido un sueño. Pero ha sido como una especie de sueño premonitorio. Porque va a volver a ocurrir. Vemos al final que todo va a volver a suceder. En la versión británica se eliminó. En el 54. Esta película se llevó a Gran Bretaña. Y el distribuidor en Gran Bretaña dijo que cortaba. Que metía tijera. Puso una escena en el observatorio con el amigo. Este científico más larga. Que hubo que volver a rodar. Que, claro, como se volvió a rodar, pues unos meses, un año después, el crío se notaba la diferencia. Porque para los mayores no ha pasado mucho tiempo. Pero para un crío, unos meses de esa edad, unos meses, un año, dices, ostras, este crío mide de dos palmos más. Y se nota muchísimo en esa escena. Y el final alternativo, que realmente no se rodó un final alternativo. Simplemente se recortó para que no estuviera lo del sueño. El chaval vuelve a su casa. Están sus padres. Está todo bien. Se va a dormir. Y chimpum. No se habla de lo que haya sido un sueño ni de que vaya a volver a ocurrir. Simplemente se queda ahí. Con lo cual, como decía Cristian, pues todavía te da una sensación más de irrealidad. Porque dices, todo esto que hemos visto no encaja. No es muy normal que esta gente estuviera obedeciendo a un chaval, a un niño. Lo de la música. También quería comentar la música de Raúl Krausser. Me parece muy peculiar porque no se utilizó Ceremín. Y se utilizó como en Cohete K1 o en Ultimatum a la Tierra. Que son de las primeras películas de ciencia ficción que se utilizó el Ceremín para... Pero sin embargo da esa sensación. Da la sensación de que hay un Ceremín, pero realmente se hace con coros. Me parece lo más curioso de la banda sonora. El resto de la banda sonora sí que es más en plan tensión. Como puede ser la música de la época de un policiaco o de cine negro. Y luego las marchas militares. Que bueno, tampoco es que tengan un gran interés, por lo menos para mí. Pero todo esto de los coros para intentar emular esos sonidos de la ciencia ficción de la época me parece muy curioso. Sí, me parece que es algo que está bastante interesante. En conclusión, para mí una película muy interesante en toda su primera parte con unas imágenes muy impactantes. El interior de la nave también me parece muy curioso. Y sobre todo este alienígena que decíais dentro de la pecera con estos como bracitos o tentáculos chiquitines y tal. Que de hecho ha salido en la de Top Hooper hay un momento que están como ahí en un desván, algo de eso. Y está ahí. O sea, el Ceres está ahí como en una repisa del desván. Con una segunda parte que se hace plomiza. Como decíais, se hace densa y al final acaba cansando. Pero bueno, en conjunto a mí me parece una película notable. Y que bueno, sobre todo hay que verla con los ojos de la época. Porque si lo vemos con la actual, desde luego bajan muchos, muchos puntos. Es que yo creo que el problema está ahí. Seguramente si la ves cuando eres pequeño, pues tu percepción, incluso ahora, sería decir, pues aún sigue siendo una peli que mola. Claro, pero claro, no tienes ese, yo por lo menos, o Rick también puede ser, no tenemos ese desarrollo detrás del tiempo, de tenerla como una peli de la infancia. Entonces, pues vemos más sus fallos, sus defectos que si fuera al revés. Entonces, aún así, me parece que tiene cosas muy interesantes, como habéis comentado. Yo creo que otra vez, si por ejemplo en mi lengua de virgen submarino, veíamos cantidad de artilugios y cosas que podían ser futuribles, ¿no? Para ver en nuestro presente. Creo que aquí también hay cosas muy interesantes, ¿no? Como el tema de, como decíais, de cómo controlan los extraterrestres con este aparatito, ¿no? Detrás del cuello, ¿no? Eso, así como decía, así muy orgánico, ¿no? También. Que incluso, una de las cosas que no me mola mucho de la película es eso, que los militares son muy listos y enseguida saben contrarrestar todos estos artefactos. Aunque sean alienígenas, da igual. Ellos los contrarrestan y los utilizan a su favor. Pero bueno, son muy listos. Este artefacto, luego, pues, también el bazoca este que derrite la Tierra y todo eso, pues también está curioso. Parece que está bastante bien. Que también lo tocan y lo utilizan a su favor. Bueno, todas esas cosas y cómo salen un poquito... También hay mucho de ciencia porque el científico también se pasa su rato ahí explicándole al chaval los misterios del universo y de los extraterrestres. Entonces, hasta elucubra, cómo podrían llegar los extraterrestres y cómo podrían atacarnos o no atacarnos o invadirnos. Entonces, es curioso, ¿vale? Entonces, aparte, es bastante curiosa y está bien. A partir de ahí, pues eso, que quizás luego se vuelve todo, pues, demasiado militar. Demasiado batallita, ¿no? Incluso un poco rollo Stargate, ¿no? Cuando están entrando ahí por los pasillos de la nave, atacando aquí como si fueran los goauls en Stargate. Y, bueno, el problema es ese, que quizás el montar la película de una manera y que de repente cambie tanto la historia de una manera a otra, ¿no? Que de repente mucha acción, cuando antes no había. Igual te saca un poquito y la historia esa, sí, es verdad que el final, pues, te está diciendo que eso, que es como una pesadilla que ha tenido el chaval. Y en una pesadilla, pues, está claro que el crío, pues, la mentalidad del crío, pues, es todo más simple, ¿no? No es tan complejo como una invasión y cómo actuaría el ejército ni los mandos, ¿no? Que son todos como muy... el general, el coronel, vamos a hacer caso al crío, que el crío sabe mucho de esto. Y incluso entre ellos, los militares se tratan ahí como diciendo, no, no puedo dejar de decir que este hombre, los extraterrestres lo cojan, tengo que ir a por él, he trabajado 20 años con él, ¿no? No, no, pues, yo, joven, esta gente tiene una emoción por sus compañeros ahí, que dice, bueno, no sé, pues, lo veo eso, como una historia que estaría inventando un niño. Está claro que es así. Y, aún así, la película que estás viendo, pues, al final tienes que irte a lo que estás viendo. Entonces, ya te digo, tiene cosas que no me acaban de convencer. Y las actuaciones, pues, son las que son. Es que no encuentro a nadie que me diga, joder, este tío mola, este tío, este personaje está chulo, no sé. Los militares no valen gran cosa, el crío se hace muy cansino. Los padres, pues, bueno, a lo mejor el padre está bien porque ves las dos partes, ¿no? Cuando es un padre simpático, cariñoso con el niño, que se preocupa por él, intenta que no tenga miedo, eso está bien, ¿no? Y luego se comporta completamente al contrario cuando está abducido, ¿no? Que se comporta como un tío totalmente irascible, ¿no? Que se comporta muy mal y tiene ira, incluso. Eso está bien. Eso me parece interesante. Por lo demás, pues, eso, no hemos hablado de la, de esta doctora que ayuda al niño, ¿no? Que muy, muy bella ella, muy, ¿no? Es la, la típica guapa de las películas, ¿no? Que estamos viendo aquí que siempre hay una, una partener, ¿no? En este caso, en este caso para el niño. No sé qué os ha parecido a vosotros ese personaje de la doctora. Sí, bueno, es un personaje que está ahí para lo que está, ¿no? Está ahí para hacer de acompañante un poco, para que la salven, ¿no? En esa escena, esa escena final un poco cutre ahí con el tema del chip cayendo lentamente sobre la nuca de la chica tan lentamente que les da tiempo a todos a llegar y a sacarla. Es un poco, bueno, que sirve un poco para darle también el toque científico, ¿no? Y el toque, el nexo de unión con el, con el amigo, ¿no? El amigo científico que tiene, ¿no? Para hacer ahí un, un pequeño trío ahí de, de héroes. Y, bueno, no, su actuación es muy, muy insulsa, ¿no? Tampoco tiene nada, nada con lo que trabajar la actriz, ¿no? Tampoco podría valorar si es buena o mala actriz porque el personaje va de aquí para allá como pollo sin cabeza sin realmente tener un personaje como tal. Pero claro, si luego, es que es el tema, ¿no? Si en el final de la película es todo un sueño, y es todo un sueño, claro, se entiende también que los personajes sean de papel, de fumar, ¿no? Todo al final se, 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 se encuentra la excusa. Yo quizás al final no me gusta porque hace que, que piense, joder, acabo de pasar hora y veinte viendo el sueño de un crío, el sueño febril de un crío en la noche, en una noche de verano, ¿me entiendes? Si me queda un poco la, la sensación de, joder, cuando voy a acabar la película es cuando yo quiero ver la película, ¿no? A ver qué hubiera pasado realmente si los extraterrestres aterrizasen de verdad en la Tierra. ¿Tú quieres ver la secuela? Claro, claro, yo quiero ver invasores de margen. El regreso. Sí, que al final todo sea un sueño de resines, yo creo que siempre te deja un poco de mal sabor de boca, ¿no? Pero bueno, sí, también lo que decías, le da sentido a que luego sean todos los personajes tan planos y no haya tanta profundidad. El guión también, he estado viendo Richard Blake, no he encontrado mucha información de él, creo que tiene tres guiones a tres episodios de televisión y tres películas y no he encontrado absolutamente nada más sobre él. Con lo cual tampoco tiene mucha carrera como guionista y no me parece tampoco que sea un gran guión. Yo creo que habría que comentar las escenas de... Porque hemos dicho que hay mucha guerra, que hay mucho militar, que hay mucho ataque, pero habría que comentar que obviamente está insertado todo, no hay ningún ataque ni había medios para traer nada, ¿no? Esto también pasó en la Guerra de los Mundos, ¿no? También se veía mucha imagen de archivo. Bueno, aunque en la Guerra de los Mundos ellos fueron a rodar ahí a las prácticas, que me acuerdo que lo comenté, pero en esta no, en esta son injertos, propiamente dichos. Entonces, sean situaciones tan aberrantes, por así decir, de montaje o propia decisión de dirección, en el que si os fijáis hay planos en los que cambia la tonalidad del día. Es decir, hay planos militares donde hay ataques y es casi una etapa diurna del día, ¿no? Y ellos están de noche. Y es como... Hay unos injertos ahí raros, porque como los injertos se repiten, los insertos se repiten, es como que los ponen, los ponen, los ponen, y luego no se dan cuenta que ya están rodando una escena de noche y siguen metiendo el mismo tanque o la misma tanqueta atacando, que es una escena no de día a día, como de mediodía, pero con luz. Y tú dices, hostia, podrías haber metido una de noche, por lo menos. Pero bueno, para que la gente entienda que está claro que aunque tuviera más presupuesto que la última que comentamos, no había ningún medio para traer ningún vehículo ni para nada. Era simplemente un set de rodajes y iban insertando imágenes de archivos de ataques de vehículos militares, de soldados viniendo, oyendo, y ya está. No había otro medio. Sí, incluso se nota hasta en el grano de la película, lo cual es evidente. Ves que la película seguramente ni era la misma, seguramente ni está grabada en los mismos milímetros de objetivo, o sea, es algo totalmente distinto, y se nota mucho el paso a imágenes de archivo, que encima se abusa un poco, porque te ponen ahí la marcha militar y se tira durante varios minutos ahí, venga a pasar tanques, venga a pasar tanques, entonces se hace pesadito el tema y hace bastante evidente que no había mucho medio. No, porque al final todos los corres, es un corre calle lo que hay al final en esta área espacial, que son una escena, un plano con los extraterrestres yendo hacia un lado y los soldados a otro, otra escena con los extraterrestres hacia el otro lado, los soldados también hacia el otro, y así van, persiguindos entre ellos, pero ya está. Yo a ese trozo le metería la música de Benny Hill. Le vendría. Quedaría genial, además. No sé por qué, además de los trajes estos verdes y... Cómo se mueven, ¿no? Sí, cómo se mueven, ¿no? ¿Por qué se mueven los extraterrestres? Es como... ¿Por qué? ¿Qué les pasa a esos extraterrestres? No tienen... Les dijeron, les dijeron, no tenéis articulación del hombro, o sea, era como... ¿Y eso aquí? Eran como unos Frankenstein que decían, yo en otro los brazos poco, nosotros en otro los brazos los llevamos piesos y ya está. Y en vez de andar, andar o correr, van como dando unos saltitos de ahí, como... O sea, no sabían cómo diferenciarse de un humano y decían, no sé, haced algo, haced lo que os dé la gana, pero haced algo. Sí, cada uno lo hacía de manera un poco distinta, había algunos que iban a los brazos rígidos, otros hacían así como... Bueno, era un poco... Ahí improvisación total, haced lo que queráis, salid ahí delante de la cámara y ganad el Frankenstein. Eso es... Es que es tremendo, eso es... Por eso decía yo la semana pasada que me gustaba el aspecto del ser de la película anterior, porque cuando lo vi la primera vez, que tampoco he visto la película, cuando lo vi la primera vez, se me quedó el gesto torcido, dije, what the fuck? Pero, porque por lo menos mi cerebro intenta descifrar algo que no es normal, que no es figurativo, que no me es familiar, pero hombre, esto de ver un hombre en un chándal verde, es una risa, es una risa. No se trata de los medios, se trata de hacerlo bien o hacerlo mal. A veces no es tampoco los medios, es verdad, sí, porque puedes hacer más cosas, o sea, es que no... Parece que no hay muchas ideas de lo que... O demasiadas ideas de lo que tiene que hacer un extraterrestre. A lo mejor dicen, no, no, es que esto tiene que ser así, porque nosotros en nuestra cabeza un extraterrestre es así, de esta manera, y se mueven así y se comportan así. O será porque son extraterrestres que están controlados por la gran cabeza gigante y la gran cabeza gigante no sabe mover extremidades. No, no, ¿sabes? No sé, o sea, hasta ahí es. Esa es otra. Hay una frase de la película literal que dice, porque no sé qué dicen, ¿este quién es? O no sé qué, no me acuerdo de la conversación. Y dicen, este es la humanidad elevado a la máxima, a la máxima potencia, al máximo exponente. Digo, ¿qué quieres decir? ¿Que es la humanidad propiamente dicha evolucionada o que es en lo que nos vamos a convertir? La frase ahí queda en medio de ambigua. Una idea que me parece también interesante y para la época el tema de que los marcianos tengan tan dominado la forma de hacer túneles es porque supuestamente viven bajo tierra, o sea, viven en túneles en Marte. Eso me parece muy curioso porque sí que ha sido una teoría de por qué por qué no vemos a los marcianos porque viven en túneles bajo la tierra y bajo tierra puede haber agua y tal y la verdad es que fue una teoría que luego durante muchos años estuvo ahí de que podía haber túneles y podía haber agua bajo tierra lo de que hubiese marcianos ya es más más dudoso, ¿no? Ya veremos realmente hasta que no seamos capaces de excavar pues ahí queda la cosa. Hemos sido capaces de ir, pero de hacer un agujero de un kilómetro no. Yo os quería preguntar una cosa, bueno, sobre todo primero a Ramón que él ha visto de pequeño, ¿a ti de pequeño que te daba miedo la peli o qué? Yo lo que comentaba al principio toda la primera parte y lo de la imagen esta del chaval mirando a la colina viendo cómo desaparecía y cómo se llevaba, o sea, ver a su padre, ver a luego su padre llevándose a su madre, lo de desaparecer la gente en la arena y tal. Toda esa parte de pequeño me resultaba bastante perturbadora, no te voy a decir que me resultase terrorífico como decíamos que le resultaba en la época, pero a mí en los 80 yo cuando vi esta película que seguramente no sé si la vi de videoclub o lo más probable es que la viese en la tele porque en la tele muchas de estas películas las echaban en televisión española en la época y a mí me resultó, siendo creo, me resultó perturbador, sí. luego lo siguiente yo recuerdo durante muchos años durante muchos años el resto de la película mi cabeza lo había olvidado ¿por qué? porque me habría aburrido soporíferamente y no me había interesado mucho pero sí que esa primera parte me dio muy mal rollo y el tema de lo de la cicatriz está en el cuello y que así conseguían saber quién era y quién no era comunista, no, perdón, extraterrestre. entonces sí, esa parte sí y hablándolo alguna vez en alguna conversación con chavales, gente de mi generación, con chavales de mi época les pasó lo mismo, la vieron en televisión y les dio mal rollito esa primera parte de la película, sí. O sea que podíamos decir que el miedo realmente va no tanto en los extraterrestres sino en el miedo a que tus padres se conviertan en otra cosa, a perder a tus padres más que los extraterrestres, ¿no? Sí, no, los extraterrestres son de risa, o sea es... Claro, es que es por eso, realmente el tema es un poco más psicológico, yo creo, entonces eso está bien, aparte por eso yo creo que funciona bastante bien al principio, pero bueno, luego ya viene el señor de la cabeza que, ostras, no sé, está muy bien, pero de hecho es lo único que me salva un poquito el final, si no estuviera ese personaje ahí en medio me daría un poquito igual, aún así también hay que rescatar algunas cosas de la dirección, a mí me gusta mucho que lo ha comentado Rick, la escena esta de la, cuando están a punto de meterle el implante a la chica, ahí durante media hora, que sale el plano desde abajo de ella, se la ve a través del cristal de la mesa o lo que fuera aquello, ¿no? Eso me pareció curioso, me parece que está chulo eso, aparte, o ese plano, está bien. Sí, dentro de la nave y lo que es la cabeza a mí me parece algunas de las mejores decisiones, desde luego muchísimo más que los extraterrestres, pero de diseño y producción las mejores decisiones creo que son esas, la mesa para meterte en la nuca, el ser en la esfera esta y tal, sí, desde luego eso es lo mejor. Y hay un detalle que se aprecia también en Planeta Prohibido, ¿no? Para hacer que los escenarios sean más grandes, ¿no? ¿Os acordáis de la escena del laboratorio cuando el doctor está en primer plano y parece que tiene el laboratorio 250 metros y aparece uno por la puerta allá atrás? Técnicamente para la época la verdad que está conseguido, pero bueno, no deja de ser un juego de cama. Sí, me parece muy curiosa, no sé qué pensaréis, las escenas dentro de la comisaría nos dan una sensación extraña, esos pasillos parece que son súper largos, enormes, todo blanco, es como todo muy onírico, yo creo que al final es la sensación que me da todo lo que es la parte de la comisaría. Y la música, la música es muy onírica. Sí. Sí, quizás como para hacer al niño más pequeño en un mundo adulto, ¿no? Que algo así. Sí, yo creo que la posición de la cámara y lo que es el decorado, porque evidentemente toda esa parte es un decorado, creo que está hecho a propósito para hacerte más pequeño al niño, para hacértelo minúsculo. Además, yo creo que está muy acentuado, digamos, la agresividad hacia él, o sea, está claro que es su sueño y en tu sueño, en tu pesadilla lo pasas, ¿cómo explicarlo? Lo pasas peor que en la realidad. Aunque tú tengas un día malo, una pesadilla mala es peor que un día malo, es decir, parece que va todo contra ti. Yo creo que tiene ese tono de, como decía Fran, de que todo el mundo está en malo, es como que a la mínima todo el mundo te quiere matar, todo el mundo va contra ti y eso está muy reflejado en todos los personajes que van hacia él, que es como, él tiene, o sea, si la paranoia en un adulto, por así decirlo, es mala, la paranoia en un niño, pues, lo que te quiere decir la película o el director es que se multiplica exponencialmente, o sea, es mucho peor, porque, claro, también como persona humana, como ser humano tiene menos, ¿cómo decir?, menos formación y es mucho más vulnerable. Sí, también se nota mucho la división entre buenos y malos que hay en la película, no hay grises, ¿no?, como ocurriría en un sueño, ¿no?, están los que están conmigo o los que yo considero de mi equipo y todos los demás que vienen a hacerme daño y ahí también se puede leer esa teoría de que se está criticando, ¿no?, es una crítica al comunismo de la época a la Guerra Fría, etcétera, etcétera, pero dentro de ese mundo onírico también funciona el hecho de que el niño va ganando adeptos conforme va pasando la aventura, ¿no?, conforme va pasando su sueño. Sí, porque al principio no le cree casi nadie y está la escena esa que, bueno, no está mal, la escena de la niña que metan otro niño más porque así ves un poquito también la contraposición del niño bueno con la niña que se transforma, que incluso es una niña pirómana, porque están siempre intentando con botes de gasolina, ¿no?, siempre van cogiendo para hacer explotar todo, ¿no?, y la niña quema su propia casa y todo. eso está curioso, ¿vale?, esas cosas están curiosas al principio. ¿Habéis visto la de Tom Hooper? No. Yo no, yo no. Hace mucho, yo lo había hecho mucho, creo, pero no recuerdo. Y no recordáis mucho, ¿no?, pero ¿recordáis si han mejorado para los 30 y pico todo lo que son efectos? Ramón decía que para él era peor la historia, o sea que... yo la tengo fresca, los extraterrestres están muchísimo mejor hechos, los extraterrestres de hecho son como unos seres enormes con dos patas y unas pinzas pequeñitas, o sea, un poco en plan Tiranosaurus Rex, ¿no?, que tienen pequeñitos y no pueden llegar, se tienen que girar para poder llegar a las cosas, son bastante extraños. Y el malo es más un cerebro, es un cerebro enorme con su boca, su cara, sus ojos y unos tentaculitos, pero es más cerebro que este, este es más como una esfera, o sea, tiene como una cabeza, como un cerebro grande, pero es como una esfera y claro, en el del 80 y pico pues el cerebro estaba mejor hecho, era como un cerebro enorme, más rollo Mars Attacks, pero sin cuerpo, ¿no?, simplemente el cerebro enorme y unos tentaculitos chiquitines. Entonces, de efectos especiales muchísimo mejor, mucho mejor la nave, mucho mejor los túneles, todo muchísimo mejor, por supuesto, que costó para la época a 12 millones, creo que me había apuntado aquí, 12 millones, recaudó solamente 4,8, o sea, fue un desastre. ¿Y el niño es más agradable? El niño sí que te dan un poco más de visión de su relación con los compañeros de clase, te salen imágenes del cole, yo creo que esa parte también más infantil, más del chaval yendo al colegio y todo eso, toda esa parte la intentan acentuar más, yo creo que incluso le intentan dar menos mal rollo que quizás pudiera tener la antigua. En esta, los alienígenas tienen, bueno, los alienígenas, los padres abducidos, los humanos abducidos, no tienen tan mal carácter, tienen malas intenciones, pero como que para hacer sus malas intenciones intentan caer bien, ¿no? Entonces van a ir como más de tapadillo. Pues eso, simplemente intentan, yo creo que son menos antipáticos, aunque luego son igual de malos, porque solamente que intentan ser, no son simpáticos, intentan parecer simpáticos para hacer sus malas, sus malas acciones, pero luego son igual de malos o peores. Pero bueno, que en conjunto quizás pueda dar menos mal rollo a un niño, yo creo, pero como película incluso te diría que es peor. A mí me parece por lo menos ese tema que decíamos de entrañable que te da la de los 50 hecha con pocos medios, tal, yo creo que a la de los 80 no se lo perdonas, si dices, aquí tenías medios, lo podías haber hecho mucho mejor, no te perdono estas cosas, no me resulta tan... Aún así, aún así, yo creo que, claro, vista con los ojos de hoy en día, una película de los 80 y todo con efectos, pues eso, con látex o lo que decimos siempre, ¿no? Que son efectos y prótesis y demás que son muy realistas, pues bueno, esa parte puede tener su gracia, la parte de los efectos, pero como historia, como película en conjunto, yo creo que no tiene gran cosa, la verdad. Bueno, pues nada, nos vemos dentro de poco, la ciencia edición seguramente durante este mes la vamos a dejar un poco aparcada para meternos en el terror, ya que estamos aquí ya de cara a Halloween, pues eso es lo propio, lo que toca y volveremos con algunas cosillas de terror, asesinos en series, láser y demás que es la época, es la época del año de los asesinatos en serie, así que, bueno, nos vemos pronto. Hasta luego. Hasta luego, Manuel. Cuidaos. Cuidaos.